Otro hermoso gallo jabao de lo que se van, de lo que se prepararon para pelear en la mundial, señores. Díganos, Juan Carlos, háblanos de este hermoso pollo jabao. Bueno, este jabaito lo tenemos ya vendido para través del canal. Este es un gallo que para padres es muy bueno. El mismo patrón me dijo a mí que era un gallo excelente para padres. Este es un gallo que se dejó, se descalificó la más por la plumita, como le hablamos, de las alas, de las colitas. Pero para padres es un buen padre. Tiene buen fundamento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un buen pedigree, ama el papá. Este es un pollo que necesitamos suerte, nada más. Ya, recordándole, señores, que este gallo va para través del canal, través del canal. Digo, ¿no es la numeración de placas de este hermoso pollo? Este es un pollo, placa blanca, 1925. 1925, placa blanca. Nada, le deseo a través del canal, que toda la suerte del mundo. Nada, decía el éxito siempre, ¿verdad? Claro que sí, claro. Que saquen buenos gallos. Y ya estamos aquí para servir. Ya usted sabe, me cuida, muchachón.